La Prefectura de Esmeraldas continúa interviniendo sectores afectados por las lluvias registradas en la provincia de Esmeraldas. En la vía Y de la Laguna, en el cantón Quinindé, se realizaron trabajos de remoción de lodo y escombros para retomar la viabilidad en al menos 13 comunidades aledañas. La Prefectura de Esmeraldas continúa atendiendo las emergencias viales presentadas en diferentes puntos de la provincia. En esta ocasión se realizaron trabajos de limpieza de lodo, escombros y reapertura de la vía en el sector de la Y de la Laguna, de la parroquia Cube en el cantón Quinindé. En esta vía, que se vio afectada tras las intensas lluvias, provocaron un colapso total que impedía la movilización de los habitantes de comunidades como Santa Isabel del Páramo, La Yesita, Piedritas, entre otras. Por lo que Ramón Loor, presidente del Comité Vial del sector La Y de la Laguna, agradeció a la Prefectura de Esmeraldas. Cuando el invierno es fuerte, pues en la fuerte, ahorita ha habido, la tierra está podrida y ha habido aluviones por donde quiera. Entonces hemos tenido este problema y las vías estaban interrumpidas, las comunidades no estaban aisladas y se tapó esto. Entonces solicitamos a la Prefectura que nos apoye y agradecido de la señora Prefecta que nos envió inmediatamente esta máquina. Esta es una vía donde hay más de 12 comunidades en este sector de aquí que estábamos aislados, estaban aisladas las comunidades. Ahora ya se dio paso y la gente está sacando su producto. Que este sector es netamente comercial, señaló Wilson Menéndez, líder comunitario de esta zona, quien además agradeció la intervención oportuna de la Prefectura de Esmeraldas ante esta emergencia provocada por las intensas lluvias. La Prefectura nos ha apoyado con una retrocabradora y una volqueta. Ayer se desalojó un poco, se habilitó porque estábamos en emergencia, ya los carros no subían, no pasaban. Incluso se dieron cuenta al operador de la retro que tuvo que jalar dos carros ahí porque no subían en un lugar acá afuera. Y agradecemos a la Prefectura porque nos ha apoyado en esta emergencia. Y esperemos que mañana sea un lindo día y se pueda trabajar para ayudar a las comunidades para acá adentro. Mire cómo está aquí el agricultor altísimo con sus motos, trayendo sus productos, vienen los jóvenes por acá con guaraña, porque todos trabajamos y queremos sacar nuestros productos al pueblo, porque somos quienes alimentamos a la ciudad. Antonio García, agricultor de la zona, manifestó que la asistencia con equipo caminero de la Prefectura es oportuna y gratificante para todos en sus labores diarias, pues ayuda a la movilización de los habitantes de estas zonas rurales ubicadas en el cantón Quirindé. Es una zona que vemos más de 40 comunidades alrededor que todos nos centralizamos aquí, hacer nuestras compras, vender nuestros productos y es completamente importante. Ojalá que la Prefecta pues ya este año continúe con el trabajo desde el 80 hasta acá Herrera, que están trabajando, nuevamente han reiniciado los trabajos. Con estos trabajos se recupera la movilidad en el sector, beneficiando a más de 12 comunidades que viven del comercio y la agricultura, aportando así al desarrollo de las poblaciones rurales de la provincia de Esmeraldas. Hilarito Ortiz, Telemar.